En la informática, ¿qué va a pasar? Que sí va a insistir en las impugnaciones que hizo. Hay que acercarnos a las gestiones, que es lo único que yo puedo hacer. Mis oficios de platicar y convencerlos que siempre es importante. Hasta en los divorcios, ¿no? Hay que platicar. En el caso de Bellas Artes, ahorita va a tomar, va a elegir. Ya ve que se nos acompañó, no pudimos, ya ve que le echamos ganas. No va a ser posible, pero yo creo que dieron un gran avance. Entonces, yo espero que en el fin de semana logren recuperar estas pequeñas diferencias. Entonces, el tiempo ayuda a la meditación. Que el lunes, por lo menos, ya se nos ha arreglado. Y la otra está... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!